Este jueves, 18 de noviembre, a las 8 y 15 de la noche, vea el especial sobre la emergencia invernal en Antioquia, panorama en la vía Las Palmas, Occidente y otras del departamento. Recomendamos sintonizar nuestro canal este jueves a las 8 y 15 de la noche, para que se informe y reciba instrucciones sobre la emergencia invernal en Antioquia. Invita Gobernación de Antioquia y Teleantioquia.